Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Te Hago el Resumen. En el día de hoy continuamos con el maratón de películas y obras de la franquicia de Dragon Ball. Hoy le toca el turno a la primera película que realizó Toriyama, La Leyenda de Chen Long. Antes de iniciar, me gustaría decirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna notificación. La cuestión inicia dándole una breve introducción de lo que son las esferas del dragón, de que existen siete y que cuando se reúnen las siete, sale un misterioso dragón capaz de cumplir cualquier clase de deseo. El único bobo es que las bolas del dragón están esparcidas por el mundo, tres doritos después. En una bella villa llena de regocijo y alegría, por órdenes de rey, entró una compañía para debaratarla para sacar unas piedras preciosas. No sé por qué esto me recuerda a cierto político dominicano que hace unos cuantos años atrás autorizó cierta excavación y extracción de piedras preciosas. Coincidencia, no sé si haya sido, lo que sí yo sé es que Dragon Ball en el 86 lo profetizó. Por ese hecho, Dragon Ball se merece un me gusta. En fin, aquí conocemos a Pansy, una niña que estaba cansada de las excavaciones y agredió a uno de los trabajadores. Como consecuencia, al papá de la niña le dieron tremenda salsa para que no se metan los asuntos del rey. Luego conocemos al rey, al cual le habían hecho una maldición, la cual consistía en que tenía que comer una comida mejor que la otra. Y para romper la maldición, tenía que conseguir las esferas del dragón. En esa vuelta aparece Goku. Como ustedes sabrán, el panita tiene la esfera del dragón de 4 estrellas. Una persona más andaba buscando las esferas del dragón. Goku, como se encontraba en la vía, esta persona se la llevó con rana. Esta persona era Bulma, la cual Goku intentó atacarla y esta le entró a rafagazo al tiro. Luego del mal inicio que estos tuvieron, se convirtieron en los mejores amigos. Bulma le enseñó una de las esferas del dragón. Goku la confundió con la de su abuelo, la cual, dicho sea de paso, se encontraba en peligro porque los secuaces del rey le estaban buscando. Cuando Bulma y Goku llegaron, ya era demasiado tarde porque los secuaces del rey se la habían prevaricado. Como la gente del rey no estaba lejos, Bulma le cayó atrás. Esta le pidió la esfera del dragón. Sin embargo, la gente del rey se pusieron en posición y le entraron a rafagazo. Bulma, como también tenía su rabia, agarró y sacó su ametralladora y le entró a rafagazo también. El pleito fue escalando hasta el segundo nivel. Los secuaces del rey sacaron una bazooka y le dieron un tremendo rafagazo a Goku y a Bulma que le terminan debaratando la navecita. Como ustedes sabrán, ellos dos eran los protagonistas, por lo cual no podían morir. Ni por la destrucción de la nave, ni la altura de la que cayeron. Estos continuaron su viaje en camión. Estos se encontraron con un monstruo en medio de la nada, el cual estaba molestando a Pansy. Goku de una se puso en posición de pelea para defender a la niña. El monstruo cambió de forma, sin embargo, cuando este vio que Goku no le tenía miedo, decidió cambiar otra vez de forma y emprender la huida. Goku se le envaló durísimo atrás para ver qué es lo que es con esa vaina. Cuando lo pudo pescar, estos dos cayeron en suelo prohibido de un guerrero. El cual, desde que se dio cuenta que había unos intrusos en su suelo, le entró a rafagazo a los invasores. Dicho sea de paso, ese ultra poderosísimo guerrero era Jancha. No saben lo mucho que me llena de orgullo ver ese muchacho brillar, ya que en Dragon Ball Z desperdiciaron todo su potencial. En fin, Jancha le entró a colinazo a Goku como si no hubiera mañana. Este se defendió con el báculo mágico, sin embargo, Jancha se levantó furioso y utilizó una de sus mejores técnicas. Ese round se lo llevó Jancha, sin embargo, Goku se levantó furioso y utilizó su mejor técnica, el piquete a los ojos. La pelea no pudo terminar porque apareció Bulma, y como Jancha era un pariguayo que le tenía miedo a las mujeres, agarró y se embaló de una. A diferencia de Bulma, que esta sí andaba buscando un tipo para meterse en una relación. Bulma, como se había quedado con Pansy, esta le había explicado a la vuelta de que había una compañía que estaba desbaratando su villa. Esta andaba buscando al maestro Rochi para que el maestro Rochi le meta mano a los invasores, y así su villa pueda volver a tener la paz que había tenido anteriormente. Jancha había escuchado todo, y como el panita era palomísimo, se le iba a ir adelante a los muchachones para decirle al maestro Rochi que había un niño que lo quería matar. Así que cuando Goku y los demás llegaron a Kame House, el maestro Rochi lo estaba esperando, y de inmediato le tiró un rafagazo que si él fue el niño que lo fue a matar. Pansy intervino en ese momento y le dijo a Rochi que eso era falso de toda falsedad, que Goku era un niño bueno. El maestro Rochi, como no era baúl de nadie, agarró y tiró a Jancha para adelante. Rochi hizo la prueba de la nube voladora. Aquella persona que sea digno y justo de corazón, podía montarse en la nube, y como Goku lo era, se pudo montar. Como el maestro Rochi tenía una esfera, Bulma se la pidió. El maestro Rochi le dijo que sí, que no había problema, pero sí le daba un besito. Así que Bulma agarró y convenció a Ulón para que le diera un besito. Sin embargo, Ulón le dio algo mucho más al maestro Rochi. Ya yo entiendo por qué es que Ulón y Rochi se llevan bastante bien. Hasta el punto en que Ulón se fue a vivir a la casa con Rochi de manera permanente. Sea usted quien saque su propia conclusión. El rey, como tenía cinco de las siete esferas, mandó a hacer un ataque para conseguir las otras dos. En esa vuelta consiguieron una. Rochi, como le hicieron esa palomería en su casa, terminó encolerizándose y utilizando su técnica más poderosa, el Kame-A. A Goku le gustó al instante esa técnica. El maestro Rochi le dijo que eso se lleva 50 años a aprenderla. Sin embargo, Goku la aprendió en un par de minutos. Aquí hubo una gran diferencia entre el anime y la película. En el anime fue a un carro y en la película fue a una roca. Espera un minuto. Tal vez no se dieron cuenta, pero si se fijan bien, Goku tenía dos manos derechas la primera vez que utilizó el Kame-A. Esos son de los pequeños errores que uno se encuentra cuando uno vuelve a ver a Dragon Ball. Rochi no quiso darle la ayuda a Pansy alegando de que estaba viejo. Esa responsabilidad se la dejó encima a Goku. Los secuaces del rey se estaban preparando para la llegada de su visita, los cuales le entraron a rafagazo desde que lo alcanzaron a ver. En la pelea de Goku nos dimos cuenta que el báculo mágico también funcionaba como una especie de espada, ya que cortaba cualquier clase de cosas sin importar que fuera. También Yancha apareció a ver si podía cumplir su sueño. Una vez que pudieron ingresar al castillo, fue cuestión de tiempo para que todos se encontraran y llegaran a la habitación donde estaba el rey. El cual, por la maldición que tenía, era un monstruo. Pero como chiquito no daba para, Toriyama decidió hacerlo gigante. Goku, donde cabió esa vaina, se tiró en alta medida. Sin embargo, el monstruo era un poquito poderoso delante de Goku. Goku agarró y utilizó su nueva técnica y Bulma le llegó a la vuelta de que el rey tenía las esferas del dragón en la barriga y le tiró la séptima para que así pudiera salir el dragón. En la invocación del dragón se desbarató el castillo. Chen Long salió, sin embargo, nadie sabía qué pedirle al dragón. Como nadie quería pedir nada, Pan se aprovechó la oportunidad y le pidió al dragón que saque las piedras del valle y que los reconstruyera. Y así, su deseo se lo cumplió Chen Long. Una vez que se cumplió el deseo, las esferas se esparcieron por el mundo. Bulma y Yancha, como tenían un deseo prácticamente igual, se le concedió su vuelta. Hasta Goku terminó yéndose en la nueva voladora y así terminó la película de Dragon Ball, la leyenda de Chen Long. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna clase de notificación. En los próximos días estaré subiendo la próxima película de Dragon Ball.